Drop it Y hola maileros y maileras Acá estamos otra vez en Happy Wheels Y bueno, hace tres semanas que no subo, más o menos Así que bueno, volví a grabar y estamos con la señora Podría decir ahí diciendo Oh, quiero cupcake de Pinkie Pie Y bueno, vamos a buscar A ver, pero es que a veces este puto fue el puto internet No sé cómo es, los pop boosts, no sé cosas Se me bloquea todo, no sé cosas A ver, esperen Voy a configurar esta cosa, el sonido Bueno, aparece más o menos Pero bueno, vamos a seguir igual Acá creo que no hay para sonido Opciones, a ver No, parece que no Y bueno, ya vuelvo hasta cuando elija un mapa Porque si no esto me va a joder Así que nos vemos enseguida Y bueno, acá volvimos Y vamos a elegir algún mapa Cualquiera, a ver Yo a gasarlo, me parece No sé Vamos a elegir A soñar con su novia A ver qué otra No, espero que se esté viendo bien Creo que sí, lo configure la pantalla Para que se vea nomás en juego Y bueno Así fue la historia De cómo Álvaro hizo que el novio de esa chica Pierda la puta cabeza Y se vuelva Y que se muera Y la chica como que le agarra el culita A ver si la chica le agarra el culo al hombre Y bueno, a ver Vamos a ver otra vez Cómo se hacía esto Hace tiempo que no juega a Menno Y vamos a ver Intentarlo Esto parece de ¿Cómo se llama? No me acuerdo Dónde era esa bandera Pero bueno Vamos a seguir Vuelve el costo político Y así fue como La novia perdió a su novio Por culpa de Álvaro Y bueno Vamos a volver a intentarlo Por última vez A ver Le damos la hora Babilón No ha vuelto a mentir Vuelve a legalizarla Vuelve a matar al político Toma político de mierda Eh No No Tengo eras Hombre No No te dis lo que es Como se diga esto Ayúdame Ayúdame Novia Ayúdame Subime arriba A ver 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 Parece como que la novia Lo está violando ¿No? A ver A ver A ver A ver Mientras el hombre Chupartizo Es la mentira Vamos a elegir Otro level Porque no lo entendí muy bien Y no me sale Va sin entender algo Pero No me sale Como ustedes están viendo Y volvemos enseguida Porque como les digo Este pinche coso De De Google Chrome Me Me anda para el orto Y bueno Como vieron Se me sale Y se me Ah no Ustedes no pueden ver Pero bueno Se me agregan así Una página De la misma De esta Ahí bueno Ya volvemos Hasta que elija un mapa Y bueno Acá volvemos Y vamos a elegir Este mapa Jun Om Timi No sé cuánto es Parece de Timi Este del hijo Del padre este Oh ¿Y qué pasa? Jun Om Timi 1.1 Ah pues no sé A ver Vamos a intentarlo A ver A ver Prestar Oshimi Bueno no sé Lo que hay que hacer Pero bueno Vamos a bailar Con este hombre Pluma pluma Gay No sé Pero vamos a hacer Que este padre De baile Hijo Regresa Te quiero Ah Hijo Regresa Me duele A ver Ni bueno No sé Qué más Hace Vamos a elegir Otro mapa Si es que Puto Google Me deja Porque como vieron Se me abren Unas ventanas Por los putos Coquis O Poppus No sé Cómo se llama Más o menos O las dos cosas Son diferentes Pero creo que Que son los Poppus Que hacen que Que se me abra Como que de repente Una página Y que esta se me aparezca Como Como que no sé O sea Como que se me sale De la página Así que vamos a ir A esta no quería Vamos a ir A la de este viejo Y pues bueno Esta es la victoria Más fácil Que ha pasado En toda mi vida De Happy Wheels Y vamos a ver Otro juego A ver Exito menu Vamos a jugar A ver Fat fight Me parece este bueno A ver Ah Pues no Elegí Bueno a ver Vamos a elegir Si no el minero este De Minecraft Oh ya No El minero más atlético De la vida Y se me Como que se me laggeó Todo así Como que explotó Y se me re laggeó Pero no sé si se verá También En el video Pero bueno Vamos a verlo Otra vez Bueno como les decía El puta cubo crón Así que ya volvemos Y bueno Acá volvemos Otra vez con Esto Porque Otra vez Como les decía Se me ponen las páginas Y todo esto Y bueno Mientras hablo de eso Vamos a jugar Este Imposible 90% Vamos a elegir A Paponel Que no me ha dado Ningún regalo Pobre reino Curia Oh ya Paponel A ver No tiene poderes Paponel Así que vamos a elegir A otro personaje A ver si podemos Chang'e Charakter Creo que es Sí Creo que este Es con el Kose Saltarín Creo Donde está este Este es ¿No? Sí A ver Yeah No me salió Yeah Vamos a intentarlo Otra vez Estoy preparado Soy un Atlético Vamos a ganar Tengo que lograr Llegar a esa meta Sin ser dañado ¿Puedo llegar? Vamos a ver Oh ya Bye Vamos a ver ahora Bye Bye A ver Oh ya El hombre es Wah Sin cabeza A ver Me estoy riendo Hace Nunca juego Este juego Nomás Lo Oh Le disparó En el culo Ah mira Sigue vivo Aunque tenga un Kose En el cuello Ahí está Se lo sacó A ver A ver Si pueda A ver A ver A ver A ver Debo a soltarme De esta cagada Una puta mentira Es como dice Uyuhu A ver A ver Este está difícil A ver Vamos a ver Si podemos Vamos a ver Vamos a elegir Otro Bueno A ver Y bueno Como les digo Se me abre Una puta página Y se me vuelve De cargar Toda esta Cargociada Pero no creo Que dure O bueno Lo voy a cortar Y vamos a jugar La última Que creo que Era uno De FPI Que me gustó Mucho A ver Por acá Estaba La puta madre No me jodé Las pelotas No me jodé Las pelotas Y dejame elegir El puto mapa Porque si no Me encabrona A ver Por acá Estaba El del FBI Lo había visto Hace rato Acá está FBI Andax Play now Oye Somos unos Unos No sé Y Y bueno Acá terminamos Con el puto Jodiendo Las pelotas Pasándolo Viola O bueno Yo lo pasé Bien En este video Mientras grababa Todo esto Y bueno A ver No sé Qué más decirle Y bueno Ya saben Pueden dejar Su pink Y like Y suscribirse Que me da Un gran Esma Cada día Que me despierto También También pueden comentar Qué tal les parece El video La página web No está disponible Y voy que Ya no voy a grabar Ya no voy a grabar Esto hasta No sé cuántas semanas Si es que veo Que tiene mucho apoyo Tal vez Tal vez Lo suba más Temprano Eh Qué más También pueden Compartirlo Que me ayuda mucho La verdad Y bueno Nos vemos en otra partida Y los quiero Muchísimos Y chau chau Gracias por ver